Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Pasión en Ascenso TV. Llegamos al fin de semana, un fin de semana libre que vamos a tener después de haber transmitido anoche en Vicente López por la 90.5 el empate entre Platense y Deportivo Merlo 2 a 2. Recién volveremos con el tema de las transmisiones el próximo lunes. ¿Cómo andas, Lojo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, el próximo lunes estaremos desde cancha de excursionistas. El local reciba Ferrocarril Milán por la segunda semifinal del torneo reducido de la C. Va a ser transmisión de la 95 a partir de las 14. Y luego por la noche el Deportivo Morón va a recibir a defensores de Belgrano en el Estadio Francisco Urbano en el penúltimo partido que tiene el Gallo en esta temporada, el último en condición de local. Los tres equipos que están participando, Merlo jugó ayer, el lunes juega Ferrocarril Milán, el lunes juega Morón y el martes juega el Deportivo Merlo porque el martes hay una nueva fecha de la primera B nacional. Merlo en Maswich va a recibir a Belgrano. Merlo que está a un paso ya de salvarse del descenso directo, prácticamente salvado. Y le quedan dos puntos más para conseguir cuando quedan 9 en juego. Sí, y siempre y cuando Platense gane los 9, si Platense no gana los 9, ya Deportivo Merlo se va a salvar automáticamente. Lo cierto es que ahora hay que ir en busca de defensa y justicia, en busca de salvarse de la promoción. Y ahí sí está más complicado el tema porque para no depender del equipo de Varela, Deportivo Merlo tiene que sumar 5 unidades más. No es tarea fácil, pero ganando los dos partidos en condición de local, el del martes frente a Belgrano y en la última fecha frente a Gimnasia Grima y Jujuy, Merlo va a conseguir el objetivo de salvarse de todo, tanto del descenso directo como de la promoción. Un Deportivo Merlo que ayer de visitante le hizo el aguante a Platense y jugó medio segundo tiempo con un hombre de menos por la expulsión de Melián. Exactamente, el baliño lo expulsó a Melián por doble amarilla, un Deportivo Merlo que arrancó perdiendo el partido ante un Platense que se lo llevó por delante en los primeros 15 minutos de partido. Gol de Romero. Gol de Emiliano Romero de cabeza en el segundo cuarto de hora de partido, empató el Deportivo Merlo que fue superior en ese tramo del primer tiempo a través de Martín Favro de cabeza también, el gol del jugador del Deportivo Merlo. En el segundo tiempo Merlo se acomodó mejor en la cancha porque jugó con el nerviosismo del rival, se puso en ventaja 2 a 1 con un golazo. Sí, en realidad primero le expulsan a Melián, con un jugador menos. Con 10 llega el 2 a 1 por un golazo de Maximiliano Barreiro y lo empata Platense y casi lo gana al final del conjunto Calamar, ¿no? Un partidazo. Partidazo no tenemos imágenes, estuvimos transmitiendo, pero sí tenemos la palabra del arquero de Franco Armani y una de las figuras del equipo de Felipe de la Riva. Franco ya pasó Platense, ahora se viene el grano. Sí, bueno, hoy se pasó una batalla dura con un equipo en contra necesitado, pero bueno, pudimos aguantar. Yo creo que el triunfo, nos podrán llevar el triunfo, se nos capó en una pelota parada, lo último. Pero bueno, el equipo dejó todo. Yo por mi parte me voy contento porque sé que el grupo, el equipo, dejó todo en la cancha para llevarse el triunfo y se nos capó, se nos capó. Pero bueno, el punto no es malo, hay que sumar acá, hay que sumar. ¿Qué hay que corregir del partido contra Platense pensando en el grano? No, 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 hay que ordenar que ahora lo echaron a Melián, el único inconveniente que hay que cambiar. Después yo creo que el equipo respondió, dejó todo en la cancha, hicimos un gran partido. Y bueno, te voy a repetir, eso es lo que hay que cambiar en la semana. Tratar de sustituir al hombre de menos que es Melián y a seguir como estamos, que estamos bien. ¿Va a ser más fácil o más difícil que el grano venga a jugar sin por nada? No, no, no es fácil. Tiene buenos jugadores, no te va a venir a regalar nada, va a salir a hacer un partido normal, ¿no? Porque no esté peleando nada, va a venir de paseo acá. Va a dejar todo y bueno, y nosotros tratar de salir a ganar porque es nuestra cancha, a dejar todo. Aparte hay que pensar que tres puntos son importantísimos, que ya te salvás del tema del descenso y bueno, a seguir tratando de pelear por el tema de la promoción. El empate de Platense vino por un golazo bárbaro de Lanzini, que seguramente vamos a poder ver los goles recién el lunes. El lunes, está el Nacional mañana. No, mañana, mañana sábado está el Nacional. Ah, perfecto. ¿Hasta el sábado hay que esperar los goles? Hasta el sábado hay que esperar los goles, salvo que ESPN, SportsCenter, los pase y alguno los puede enganchar. Bueno, está entre Deportivo Merlo y Platense el tema del descenso directo. Y el tema de la promoción está entre Deportivo Merlo y Defensa y Justicia. Y descenso directo también para la CAI puede haber, no para la Comisión de Actividades Infantiles. Pero si hoy gana... Está bien, bueno, pero si pierde todo la CAI, Platense gana todo y Merlo consigue un triunfo, el que va a descender es la CAI. O sea, hay tres equipos que todavía no se salvaron del descenso directo, pero Merlo ya no piensa en el descenso directo, sí piensa en salvarse de la promoción. Claro, pero ahí tiene la pelea mano a mano con defensa, porque ayer ganó Ferro 2 a 1 y Ferro ya se salvó también de jugar la promoción. Entre Merlo y Defensa y Justicia está la pelea ahora. Muy bien, el martes es la cita, a las 14.30 desde Mavich, Deportivo Merlo recibe a Belgrano de Córdoba y Pasión en Ascenso. Lo va a transmitir por la 95. Pausa, ya venimos, la primera.